Abogados y asesores Chinarro ofrece asistencia jurídica y administrativa a empresas, comunidades de propietarios, autónomos, particulares, incluyendo un novedoso servicio de consultoría y gestión por Internet, rápido y muy eficaz. Nuestra compañía desarrolla servicios de asesoramiento en todos los terrenos, fiscal, laboral, contable, seguros, administración de fincas, con rigor, máximo control y absoluta confidencia. Disponemos de un sistema informático de gestión por Internet que, combinado con un apoyo personalizado y presencial, permite la mayor comodidad. Nuestros técnicos instalan un terminal de software de gestión en las oficinas del cliente. A través de él, mantenemos un flujo constante de información y documentación en actualización continua, sin las habituales. También nuestra compañía es especialista en seguros desde 1994, una experiencia que la permite competir en precios y condiciones con los más renombrados intermediarios del sector. Conducimos ofertas de las grandes marcas, extrayendo las condiciones más ventajosas en cada caso. Elaboramos pólizas a la medida. Además, Abogados y Asesores Chinarro se dedica a la administración integral de fincas. Ofrecemos una gestión de calidad garantizada por una experiencia profesional con... En Abogados y Asesores Chinarro resolvemos muchos problemas... ...en Abogados. ... ... Gracias.